Hola amigos, bienvenidos a otra presentación de Cautocompro, mi nombre es Pablo Crochetti y hoy les vamos a estar mostrando el nuevo Infiniti QX70 S del 2015. Este modelo viene solamente de una línea y la única decisión que hay que tomar al momento de adquirirlo es nuestra preferencia en lo que es tracción trasera o tracción en las cuatro ruedas. El modelo que estamos manejando hoy es tracción trasera. Si bien este modelo fue introducido hace más de 10 años como el modelo FX, la línea sigue siendo agresiva y deportiva. No presenta muchos cambios notables en lo que es la línea del vehículo. Uno de los cambios más notables que tenemos este año es la ausencia del motor 5.0 V8 que Infiniti dejó de producir para este tipo de modelo. Afuera de este modelo, el modelo S, presenta detalles en otro tono de color, como ser en negro en este detalle, lo que son las ruedas 21 pulgadas de aluminio, la parrilla negra, los espejos retrovisores que son automáticamente replegables y calefaccionados, la parte inferior del vehículo, las salidas de aire, es en color negro lo que le da un look todavía más deportivo. También este modelo presenta las luces by Xenon, tiene también luz antiniebla y tiene también la entrada y salida sin llave con encendido apagado también sin llave. Este vehículo es un crossover que nos ofrece lujo y potencia al mismo tiempo. Esto gracias a un motor V6 3.7 que produce 325 caballos de fuerza y 267 libras de torque. Esto combinado con la tracción trasera, una transmisión de 7 velocidades automática y una suspensión deportiva nos permite acelerar de 0 a 60 en tan solo 6.2 segundos. En cuanto a consumo, este vehículo obtiene un consumo combinado entre ciudad y carretera de 19 millas por galón. En cuanto a la seguridad, este vehículo ofrece controles electrónicos de tracción y estabilidad y frenos antibloqueo. Este vehículo frena en solamente 120 pies a una velocidad de 60 a 0. También tenemos lo que son bolsas de aire frontales y laterales para los asientos delanteros. Para los asientos traseros tenemos cortinas de aire completas en ambos lados. También tenemos sensores de salida de carril, sensores de posible accidente frontal, los cuales nos alertan ante cualquier posibilidad de accidente. Este vehículo también tiene un sistema de cuatro cámaras, las cuales nos ofrecen una visión de 360 grados. Aparte de eso, tenemos cámaras frontales y traseras y tenemos sensores delanteros y traseros también para asistirnos en el lugar donde el espacio es reducido. El sistema de navegación también tiene un sistema de control de distancia, el cual no solamente conserva la distancia con el vehículo delante nuestro, sino también tiene un sistema de láser, el cual detecta la velocidad del tráfico alrededor nuestro. Y en cuanto el tráfico se congestiona y se acelera, el vehículo desacelera manteniendo la distancia o la velocidad del tráfico en general. El manejo es preciso, gracias a la suspensión deportiva y a los potentes frenos, este vehículo nos da mucha confianza detrás del volante. El andar es rígido y deportivo, especialmente con las llantas de 21 pulgadas. Para aquellos conductores que están buscando algo más sobre el límite, van a quedar muy contentos con este vehículo. La cabina está bien aislada del sonido externo, aunque cuando uno presiona el acelerador y hace explotar toda esa potencia, se sienten los caños de escape sacando toda esa potencia, lo que le da un manejar bastante deportivo. Este vehículo está evaluado por encima de los 58 mil dólares. Otras opciones en esta categoría serían el Audi Q5 y el BMW X3. Ahora, si lo que están buscando es un vehículo con más espacio, tendremos que estar mirando por el mismo precio casi al BMW X5 o al Acura MDX. Para más información sobre este vehículo, no dejen de visitarnos a queautocompro.com, manejen con precaución y nos vemos la próxima.